bueno hoy la idea es empezar con anatomía del brazo el brazo es bastante complejo es es complejo porque la parte de arriba si bien son poquitos músculos se pueden simplificar bastante tenemos solamente tres músculos superficiales y uno un poquito más profundo que se llama coraco brachial pero después los demás son bastante sencillos si alguien me puede decir si esto se está escuchando bien me encantaría así vamos para adelante este también contarles qué a ver si pongo esta luz mejor que estoy transmitiendo también por youtube si lo quieren ver con mejor calidad porque esto después sale medio chiquitito así que este por youtube pueden verlo mejor con mejor calidad bueno primero que nada es lo importante es empezar con una estructura bien a muchas gracias fer que me dice que se escucha bien es empezar con una con formas simples no yo suelo empezar con un circulito para lo que va a ser la síntesis de del deltoides un cilindro para lo que va a ser la síntesis del brazo así que los que quieren ir siguiendo esta construcción está bueno y después la parte de abajo es cónica pero es un cono también un poco caprichoso no es que sea un cono tan fácil de seguir las medidas más o menos son iguales desde el hombro hasta el codo y desde el codo hasta la muñeca bueno esta forma que en un principio es así bien sencillita después es como si le fuésemos agregando polígonos como que cada vez se vuelve un poquito más complejo cuando lo miro así en esta mano así está en pronación digamos que acá estaría un cuerpo que puede ser un hombre o una mujer en la altura del codo es más o menos donde determina la última costilla así que eso también está bueno de tener en cuenta y la muñeca también va a marcar dónde está el pubis de esta persona con lo cual también tenemos herramientas para ir controlando las proporciones en otras con otras partes del cuerpo no bueno este esta posición del brazo que es como si fuese un soldadito se llama pronación 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 también si lo dibujo acá un costadito para la gente que está viendo por instagram probablemente vean un pedacito muy chiquito de la pantalla por por tanto por facebook como por youtube pueden ver un poquito más completa la pantalla así que los que están por acá si quieren pasarse los invito esta mano por ejemplo así estaría en lo que se dice supinación oposición supina que quiere decir que los dos huesitos que componen el antebrazo están paralelos entre sí el radio que es el que está más cerca del pulgar yo digo siempre que esto el pulgar sería la antena de esa radio y el cúbito que es el codo cúbito y codo está bueno asociar jubito y codo esta manito por ejemplo está en supinación supinación tiene se parece mucho a suplicar que es cuando estamos pidiendo acá estaríamos pidiendo una moneda por ejemplo no estamos suplicando y cuando hacemos pronación estamos propinando o sea dando esa propina es medio raro pero está bueno para recordarlo no es como una un atajo para acordarse cómo son esas cosas entonces ahora por ejemplo en esta pronación en esta pronación que estaría haciendo el huesito que es el radio se cruza yo estoy explicando esto como a toda velocidad no porque en realidad está bueno verlo detenidamente para entender bien para que no se pierdan los conceptos y ahora la mano por ejemplo estaría hacia abajo entonces está dando esa propina está propinando aunque no existe el término está propinando está dando esa monedita y está en pronación o sea los los huesos se cruzaron entonces ahí donde podemos como más o menos visualizar lo que es supinación supinación con los huesitos paralelos y parecido a suplicar voy a hacer un esquema horrible que lo están viendo por youtube y por facebook pero en instagram no lo están viendo porque queda fuera de la pantalla entonces esto es suplicar o supinar no acá está la monedita cayendo en la mano y esto sería justamente pronación que sería propinar dar la propina y el huesito está cruzado esto es una síntesis muy rápida sé que con esto no alcanza que hay que saber mucho más este ahí me están saludando yo acá y digo augusto graciano carla grillo hola carla moira buscas o qué grande siempre me acompaña en m rashi que no sé quién es jisuni pero ahora la estoy conociendo santiago ramírez clavia pascual bueno muchas gracias están también por instagram muchas gracias acá preguntas me dicen que se escucha bien así que muchas gracias buenísimo bueno entonces pasando esto no imaginando que esto más o menos lo tienen porque o se entendió súper bien cosa que no lo creo pero digamos que se entendió súper bien que no tenemos que profundizar más en el tema de huesos obviamente si quieren profundizar pueden participar en mis cursos cuando quieran ahora a delito y oliveti señor que grande hola ariel este un grande dibujante de argentina que ya lo conocen todos no hace falta que lo presente bueno entonces suponiendo que se entendió bien el tema de la supinación y la pronación acá me encuentro con este bracito que está en pronación sea los los huesos están cruzados si no la mano estaría mirando para el frente si estuviese en supinación estaría así con la palma para adelante bueno entonces en esta síntesis algo que está bueno tener en cuenta es primero el ancho de la muñeca se vuelve muy angostito después voy a hacer compararlo con lo que es supinación para que vean cómo es mucho más ancha la parte de la muñeca esto también se explica porque la muñeca si nosotros hacemos un corte imaginen un corte de la muñeca supongan que viene el bracito a ver si está entrando esto sí el bracito viene acá nosotros cortamos la muñeca que vamos a ver que es bastante parecido a una cajita no a una cajita de fósforos entonces si yo veo este lateral de la caja la veo ancha y si veo este obviamente lo veo angosto lo que tengo acá en una mano en pronación es un poquito de perspectiva yo ahora estaría viendo ese bracito de esta manera entonces esta sería digamos las proporciones la relación que tiene entre el ancho este la profundidad digamos y este ancho del brazo entonces obviamente si lo veo totalmente de frente tiene un ancho y si lo miro totalmente de perfil tiene otro nosotros vemos una manito de perfil vamos a ver lo angostito que es esto y lo ancho que es de la otra manera después otra cosa a nivel general está bueno tener presente es que vamos yo les decía de alguna manera bien brutal que sería esto como un cilindro esto como como un cono no con un cono más grande acá y más chiquito acá pero después hay que ir sumando polígonos como contaba antes si yo le quiero sumar cosas a este brazo ya lo tengo que transformar en algo un poquito más sofisticado lo voy a dejar ahí para que se vea ese poquito más sofisticado sería una especie de tubo no que empezamos con una especie de cilindro pero ese cilindro le tenemos que como aplanar imaginen que tomó un cilindro la plana de los dos lados entonces va a quedar una parte más como ovalada y va a quedar una especie de esto capaz ahora cuando lo cuando lo le haga un poquito más de de realismo se va a notar más fíjense que si yo aplasto de acá y aplasto de ahí lo que tengo es una arista que se genera que no es técnicamente una arista sino que es una curva con un ápice bien saliente y ese ápice está marcando de alguna manera una dirección para este lado esto es importante porque este tubito no es lo mismo que mire para un lado a que mire para el otro no claramente tenemos elementos geométricos que están girando entonces ahora este está mirando para acá porque es tan importante esto porque el bíceps que es lo que está sintetizando esta especie de tubito aplastado sí sí pirámide anda youtube que está mejor se ve mejor hay un poco de delay pero bueno se ve mejor lo que me mata un poco es esta luz a ver si la puedo sacar y se sigue viendo ahí está si me estaba quemando la cara es importante porque esto que sintetiza el bíceps es un músculo que frontal es más más chiquito y la parte de atrás que es el tríceps es un poco más grande entonces si yo tengo un elemento chiquito y tengo atrás uno más grande de alguna manera ese elemento chico no llega a tapar todo lo que hay entonces o veo el tríceps del lado de afuera del brazo o lo veo del lado de adentro por eso ahora juega un rol importante este esquema que les venía contando que parece una tontería pero acá es donde se empieza a jugar entonces voy a correr todo este panel de de mi pizarrón virtual digamos para contarles esto entonces yo tengo en un principio una forma que es medio aplanada de los dos costados tenía un un circulito que es una esferita que nos va a ayudar si tienen preguntas me pueden me pueden preguntar o sea me pueden escribir que seguramente va a haber un delay se van a aburrir de esperar un poco que conteste pero es así como que todo va medio a destiempos acá bueno entonces acá tendría ese tubo que representa tubo aplastado que representa el bíceps en este caso voy a tener una mano como la que dibujaba hace un ratito que es pronación con la manito hacia este lado no entonces cuando yo tengo el eje del bíceps que mira para adentro así empiezo a ver el tríceps del lado de afuera bueno si yo me quiero meter en la parte muscular obviamente tengo que profundizar de a poquito en cada una de las cosas que les voy contando no es que ahora le meto un montón de músculos y ya está porque los voy a volver locos tengo que empezar a desglosar todo ahora lo que me importaba en este caso es la dirección de los elementos no tener en cuenta este elemento que este elemento se encadena con otro elemento acá abajo que es esto en un principio les decía que era un cilindro pero un cilindro perdón un cono un cono es algo así muy sencillito pero hay que sumarle polígonos a este cono entonces este cono en un principio va a tener una manía una manía que es la de invadir yo acá voy a hacer una síntesis del brazo un poquito más anatómica para que vaya teniendo sentido todo lo que les voy contando este cilindro tiene la manía de invadir de irse más arriba de donde le toca no porque si esto es brazo y esto es antebrazo porque hay una parte que se está trepando y está pasándose para el otro lado está invadiendo si yo digo que acá es el límite del brazo que hace este antebrazo pasándose para arriba lo que va a pasar con ese antebrazo es que la inserción de ese músculo imagínense que este es el hueso es el húmero el número tiene una forma muy torneadita por un lado tiene una esfera que es ésta que se llama capitolio y por otro lado tiene lo que se llama troplia que es parecida al diábolo que tiran los malabaristas bueno y esta parte este borde tiene una especie de cresta y en esa cresta se va a insertar un músculo que es en realidad es un grupito son dos músculos que viajan siempre juntos que se llaman supinador y primer radial entonces si el supinador y primer radial se insertan en el número obviamente van a invadir este al invadir un poco yo para no olvidarme para que ustedes también se acuerden cómo es esta invasión lo que hago es marcar el lugar donde tendría que empezar el antebrazo si fuese más educado y no se metiera a donde no le corresponde y la diferencia con la invasión que hace sobre el sobre el sobre la parte del brazo en esa invasión yo dibujo este pez que es como un pez que así que está mordiendo y la cola sería la mano para acordarme dónde está exactamente esta parte más arriba si es del lado interno o del lado externo del brazo y si no es como que no lo sé entonces para no olvidarme hago esa especie de pez entonces me acuerdo que hay una invasión del lado de afuera del antebrazo no sé si me siguen sin si las reglas mnemotécnicas están muy buenas porque uno se puede se puede acordar yo la verdad es que siempre que comparo con cosas que me dan ternura me acuerdo mucho más de todo así que uso bastante esto como reglas tontas para no olvidarme bueno entonces acá ya vamos avanzando un poquitito con lo que es la construcción de gracias a analía vida y la dice que es muy gráfico lo del pez sí bueno volviendo entonces fíjense como ya el brazo este empece empieza a tomar otro color no tiene esta forma que ahora ya la vemos comparada un poquito más con una especie de píldora no parece como una píldora vamos a ver un antebrazo que se trepa y avanza del lado interno respeta el lugar y del lado externo avanza invade un poquitito bueno acá estoy dibujando también un deltoides antes era una esferita no más esa esferita me sirve por el recorrido gráfico no sea tengo este brazo que haces y puede hacer así puede hacer así como puede que ir girando en torno a esa esfera tanto hacia los laterales como hacia el frente un poquito hacia atrás también entonces hola susana dice que no puedes entrar pero te veo así que estás y bueno bueno vamos a a ir a esto no madurar un poquito esta idea de la esferita está esta esfera que está buena y es útil para esto de la movilidad del brazo después se tiene que transformar en algo un poquito más más anatómico entonces en esta en esto más anatómico encuentro una pequeña diagonal una diagonal más larga más abierta y una diagonal suave que va a entrar hacia donde está el brazo entonces es como que vamos a dirigir la curva dirigir la curva siempre ayuda un montón porque una curva puede ser de cualquier manera puede ser más cerrada más abierta pero para poder controlar esa curva que quiero hacer está bueno darle direcciones direcciones entonces dentro de esas direcciones armón deltoides ahora este deltoides que es el el deltoides es el hombro va a tener una proporción dentro de lo que es todo este brazo entonces cómo serían las proporciones para que no nos queden mal las cosas es de este de esto que sería hombro hombro más y brazo en total no acá ya estaría el antebrazo yo tengo que dividir esto en tres partes más o menos iguales no si yo divido en partes más o menos iguales voy a tener que en la primer parte está el deltoides en la segunda hay una especie de impas donde vamos a ver el desarrollo de del bíceps y en el tercero vamos a ver esa esa parte invasiva de delante brazo entonces acá yo tengo una dos y tres si veo que esas medidas no me dan es porque algo tengo que arreglar que siempre pasa cuando quizás cuando estoy explicando algo que las medidas se van un poco no ya no es tan fácil de controlar todo y más cuando ustedes no ven toda esta puesta en escena pero yo tengo el teléfono donde estoy haciendo el vivo de instagram tapándome completamente la pantalla de photoshop así que si me ven en una posición rara no es que dibuje así tan rara sino que tengo que esquivar para poder ver lo que estoy haciendo esto en algún momento se va a superar voy a voy a lograr que la tecnología esté a mi servicio y no yo sufriendo por ella yo sabía igual que esto iba a ser un desafío que me va a poner muy nerviosa y bueno sucedió igual ahora ya está ya pasó pero estuve media hora más tarde para empezar o 20 minutos porque se me trabó todo y en realidad no se había trabado nada era mi cerebro bueno acá entonces ya tenemos más o menos las medidas organizadas y un poquito más ajustado el tema de las formas generales hola maricel cómo estás bueno entonces teníamos que este eje señala hacia adentro cuando el brazo está en pronación ahora todo empieza a tener un poco más sentido no el brazo en pronación el eje del mira para adentro entonces el aplastamiento de del bíceps va a pasar ahora de este lado y lo que vemos es el tríceps del lado de afuera o sea estas son las claves como para tener en cuenta si el bíceps está mirando para para el otro lado el tríceps no lo vamos a ver ya más de ahí supongan que ahora voy a hacer un brazo lo más parecido posible pero ahora lo que voy a hacer es llevar esa especie de píldora que esta vez mire para afuera esa es la flecha más dudosa ahí entonces tengo esta figura geométrica con su eje mirando para afuera acá estaría esa forma de síntesis del brazo voy a pasarlo un poquito más para acá y después tengo ese antebrazo que mira para afuera en este caso con la mano abierta la palma hacia el frente o sea que está en supinación y el tríceps que ya no lo pudo ver del lado de afuera como lo veía ahí ahora lo veo al lado de adentro el tríceps tiene siempre esto de aparecer con una rectita y con una diagonal para adentro tanto de afuera acá fíjense también rectita y para adentro y después tenemos en la parte interna hay una pequeña curvita y después una curva homogénea es homogénea pero el lápiz de esa curva está medio arriba tenemos una pequeña recta igual que acá fíjense que se hace se repiten ciertas cosas a pesar de estar girado y después es hacia adentro y otra vez en la recta para que esto no se haga mucho lío cuando construye un brazo tanto en pronación como en supinación pero en supinación más todavía me sirve mucho hacer la pildorita que sería el bíceps el deltoides y hacer después como si fuese primero una maderita como algo plano bien planito y a ese plano lo que hago es como ya sé que esto lo tengo que dividir más o menos en tres todas estas proporciones tienen que ayudar sea la finalidad es que los ayuden a ustedes si ustedes ven que las proporciones las empieza a volver locos es que no es el camino no entonces capaz el camino sea soltar primero y acomodar después eso también tienen que ir viéndolo esta maderita me sirve porque es bueno yo tengo que salir hacia afuera un poquito y entrar salgo y entro fíjense todo esto que rayo es lo que estoy agregando le a esa maderita después vuelvo a salir y vuelvo a entrar esto de acá son todos músculos que hacen mover al pulgar son músculos que de alguna manera van a estar presentes sobre todo en figura masculina este bueno y acá tengo del lado interno una pequeña una pequeña curva y después lo que les decía antes una curva más homogénea pero con el saliente ahí arribita qué es esto esto de acá es un poco el epicóndilo epicóndilo se llama los extremos de un hueso imagínense un huesito cualquiera este así como bien de dibujito animado estos se llaman epicóndilos el epicóndilo del húmero en este caso hay uno externo que tiene un capitolio que les contaba antes y la troclea y acá hay un huesito saliente ese huesito de alguna manera está marcando un volumen pero no es sólo el hueso el que marca el volumen ahí este imagínense que acá yo sólo estoy dibujando al pez ese que muerde el antebrazo el brazo el capitolio la troclea y demás no solamente es por este huesito sino por un músculo que se va a ir hacia el radio el radio tiene forma primero como de pastillita acá después tiene un cuello un saliente que se llama tuberosidad bici pita sí tuberosidad del radio acá que es donde se va a ajustar el bíceps y acá desde este lugar va a correr un músculo en diagonal así bien bien larguito que después no se ve por supuesto porque queda tapado por este otro que es el supinador y primer radial este de acá genera una curvita si ustedes tocan esta parte del brazo de su brazo van a sentir que es más más mullido eso mullido es porque es masa muscular si ponen el dedo un poquito más atrás nada más ya van a sentir el huesito porque es un hueso bastante subcutáneo así que ahí lo van a sentir también entonces bueno ahí tenemos la justificación de esta parte de acá que sería como la mandíbula de este pececito como la mandíbula mentoncito de este pez ahora parece medio chinito el pez bueno entonces acá tenemos los contornos es muy importante manejar el tema de los contornos para ir haciendo la rotación no hay que tenga que tenga sentido bueno y en lo que es el movimiento de pronación que es este esto también va a estar presente capaz se empieza a ver un poquito menos y todo esto lo que es la cabeza del pez en realidad va a ser lo mismo que hacer hueso que es irse para para el otro lado imagínense que si el radio siempre sigue a su antena que es el dedo gordo la antena de la radio todo este músculo que llama supinador y primer radial que van siguiendo también al radio también van a girar o sea si gira el dedo si gira el pulgar gira también toda esta masa muscular entonces ahí vamos a ver cómo los músculos se pasan por eso es tan importante en este caso saber los huesos aunque casi no se vean porque es interesante ver cómo funcionan como como se cruzan y se descruzan para entender cómo la masa muscular lo va siguiendo porque si no es como imposible entonces en este caso va a pasar esto ahora yo voy a emprolijar un poquito esto voy a bajar la intensidad capaz casi no lo ven pero la idea es a partir de todo ese esquema que es medio burdo ver que finalmente si se puede terminar en algo más realista no pero es importante seguir primero el paso a paso entonces acá voy a ver cómo hacer acuérdense los que si me ven la cara que estoy haciendo luchando para poder ver a través de mi teléfono ahí va bueno ahí tengo entonces el bíceps acá tengo supinador y primer radial ahora vamos a entrar en la parte muscular para que lo vean yo sé que con esto no es que ustedes van a aprender a dibujar brazos porque es muy rápido o sea es como como hacer no sé cuatro días intensivos de anatomía humana eso sí nos puede dar una noción de algo pero no estamos aprendiendo anatomía entonces en esto también es como que yo no puedo enseñar anatomía en un vivo de una hora lo puedo enseñar en un curso de cuatro meses pero acá por lo menos estoy compartiendo con ustedes algo que me encanta que es enseñar sobre todo también para la gente que a veces no lo puede pagar que me parece súper injusto que todo el mundo se mueva por dinero pero la verdad es que es así entonces para personas que no pueden acceder voy a ir haciendo estos vivos porque por lo menos algo de lo que de lo que hay que saber poder brindárselos aunque sea un poquitito bueno este brazo ya tiene un aspecto un poquito más realista y habíamos empezado por por palotes no por cosas muy esquemáticas ahora vamos a la masa muscular de este brazo es como para que ustedes hagan un reconocimiento a los que ya lo saben y los que no que se llenen de preguntas porque no es que les puedo enseñar en tan poquito bueno este músculo de acá entonces es el bíceps dice es porque son dos bastos acá para personas que son muy fibrosas pueden sentir que hay como una pequeña división gente muy 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 pero muy fibrosa a ver si esto lo puedo agrandar y no se me escapa si ahí está pueden llegar a ver los que no son muy fibrosos y son flaquitos pueden ponerse los dedos ahí van a ver que no es lo mismo apretar esta parte de acá imaginen que esto es un dedo que apretar esta parte de ahí adentro si ustedes hacen presión sobre eso van a ver que el dedo se hunde ahí van a estar encontrando esa división justa de los dos bastos del del bíceps el bíceps después se viene con un tendón bastante redondeadito muy fuerte y se pierde se pierde por debajo de los músculos que ya les venía nombrando que son el supinado del primer radial bueno el bíceps siempre va a tener la tendencia a venirse bien para adentro vamos a ver en otros los laterales que aparece otro músculo más que se llama braquial que acá en esta vista no lo vamos a notar mucho es como que tendría que esforzar para que se vea pero después en alguna otra vista se los muestro se llama braquial acá con verde voy a señalar el tríceps que es este acá sólo estamos viendo un basto de del tríceps cuando nosotros vemos que dice músculo llamar y es 2 y 3 es 3 o sea que el tríceps son tres bastos pero en este caso solamente veríamos uno de esos bastos acá en azul voy a trazar el supinador y primer radial porque digo supinador y primer radial y siempre hablo de como si fuese uno solo es que se mueven en equipo tan también digamos que no hay casi posibilidad de dividirlos estos dos músculos son como indivisibles no como como un equipo diría como batman y robin pero es mentira porque a robin siempre se le olvidan así que ni siquiera en la comparación sirve pero básicamente siempre que hacen un recorrido lo hacen juntos supinador y primer radial no hay manera de dividirlos realmente yo he mirado personas muy fibrosas también y prácticamente no hay no hay diferencia también si lo buscan en libros de anatomía van a ver que se van a llamar diferente esto en anatomía artística funciona mucho mejor nosotros simplificamos un poco las cosas para no hablar no ser tan técnicos no pues si no es muy difícil yo la verdad que admiro a los chicos que tienen salen del secundario hacen el cbc y tienen que aprenderse todos los músculos porque es como demasiado en muy poco tiempo en un cuatrimestre que hay en la universidad en la facultad de medicina a ver maxi dura acá me pregunta cómo podemos manejar las proporciones del brazo y la mano de la mujer yo la verdad es que nunca compare cuántas manos entran en el brazo por ejemplo yo es como que para esas cosas siempre trato de usar medidas lo más grande es posible más a lo grande digamos cuando era chica por ejemplo que mucho aprendí a dibujar con caballos dibujaba un caballo y veía cuántas veces entraba la oreja en lo largo de la cara largo de la cara y la verdad es que ahí uno se pierde cuando hace medidas chiquititas las traslada en a medidas grandes es como que es muy fácil perderse entonces para proporcionar una un brazo una mujer creo que lo más práctico por lo menos hasta donde yo analice por mi cuenta la mujer está bueno primero dividirla en módulos este módulo de la mujer que es brazo ancho de hombros y ancho de cadera lo vuelvo a llevar acá y me vuelve a funcionar ancho de hombro y ancho de cintura perdón este módulo lo vuelvo a llevar abajo y resulta perfecto es increíble el cuerpo de la mujer tiene eso no tiene esa esa facilidad en cuanto a la métrica este mismo módulo pero exactamente igual lo pongo acá abajo y me da la altura de los muslos lo vuelvo a poner abajo pero dejando un espacio me reservo un espacio chiquito que lo calculo a ojo que es para las rodillas vuelvo a poner ese mismo módulo acá esta vez lo cambio la forma pero el tamaño es el mismo y después dejo un lugar para los pies entonces yo estoy usando este módulo una vez dos veces tres veces y cuatro veces y no contenta con eso lo uso una vez más para lo que es la cabeza y el cuello entonces puedo proporcionar una figura femenina en estos cinco módulos ahora que tiene que ver esto con la pregunta que me hiciste capaz de decirse maxi aunque no parezca estoy respondiendo a tu pregunta porque en este caso lo que haría sería proporcionar el brazo de la mujer con el cuerpo entonces tengo un brazo que llega hasta acá hasta la cintura y un antebrazo que llega hasta el pubis o sea no tengo manera de perderme ahí y la mano la puedo comparar con la cara con la cara decís bueno sí pero como saco la medida de la cara y el cuello no bueno ahí hay que usar el ojo hay veces que hay que usar más bien el sentido común porque si no nos volvemos demasiado matemáticos yo la verdad es que cuando siento que alguien se va mucho por la matemática en el cuerpo le pido que relaje porque si no realmente nos perdemos en ese mundo que no nos no nos proporciona más que frustraciones porque si no estamos dibujando algo orgánico no un robot entonces ahí nada nos puede bastante mal a ver si apagó esta luz estoy como cada vez que miro qué es lo que va pasando veo que mi cara está como quemadísima no sé si esto va a mejorar bueno entonces para y tomar la cabeza como unidad de medida en siete u ocho cabezas acá me pregunta la carta catal lissandra me parece un poco absurdo en un punto porque cuando nosotros tenemos que dibujar suponga que queremos dibujar una mujer en algún se ve bien no te preocupes gracias qué lindo a estudios que difícil perdón que dije tan mal tu nombre si llegaste justo para develar una duda maxi bueno ahora voy a contestar también el herman que pregunta sobre el brachial la parte del brachial se ve tanto de la parte de afuera como la parte de adentro del brazo y el brazo desde atrás también jokai vamos a vamos a verlo bueno yendo a esta pregunta decir medir a una mujer siete u ocho cabezas es un tema porque imagínate que o imaginen que yo quiero dibujar una mujer pero en alguna posición así no sé quiero que esté así sentada en la hierba leyendo un libro no así con la piernita para acá así no sé está leyendo un libro como hago para medir en esta figura y esto no se ve en instagram como hago para esta figura medirla o sea es realmente imposible medirla con ocho cabezas trasladar ocho cabezas entonces quizás lo que más me sirve eso es el tema de los módulos pero yo acá tengo un módulo que es la caja torácica otro módulo ahora ya no me importa hacer módulos que tengan esta forma me importa simplemente hacer módulos iguales de tamaño o más o menos parecidos entonces tengo este módulo tengo otro módulo que es la pierna fíjense que son medidas más o menos iguales solo que o más anchas o más un espacio para la rodilla y otro módulo igual para esa piernita entonces yo acá estoy pudiendo controlar mejor el tema de las medidas que si empiezo a trasladar ocho cabezas a través del cuerpo parece que es muy difícil dark solberg me pregunta abril no tener no te gustaría hacer vídeos para una membresía youtube como para qué no puedan para que no puedan pagar algo más económico digo no sé después hablamos la verdad que casi que ni sé lo que me estás diciendo pero sí dar gracias después cualquier cosa en el chat miro de contestarte bueno si yo estoy preparando un material hace hace rato simplemente la vida me fue frenando pero como una especie de curso un poco más sintetizado y que esté más al alcance de las personas que no pueden pagar ese también está ya está todo filmado o sea simplemente es cuestión de que la persona que los edita pueda pueda volver a poner la energía en eso bueno entonces acá por ejemplo para mí sería mucho más fácil a partir de estas formas empezar a tratar de llegar al realismo no d y ya no sé si quedó claro pero el tema de ir pasando las cabezas alrededor de este cuerpo sería muy complicado pero con módulos me parece mucho más fácil quizás algún otro dibujo que lo pueda terminar de explicar no sé una persona que está viniendo si un poquito más para adelante no se acá tengo que empezar a pensar también en los escorzos pero si yo trabajo siempre en estos términos como de módulos es mucho más fácil fíjense que es más fácil hacer elementos más o menos iguales acá dejo un espacio para la rodilla pongan que esta piernita está para allá hasta le hasta le quedó una pollera a esta señora o una falda bueno entonces es como como más fácil no medir módulos un módulo acá otro ahí y después bueno todo esto sí puede volverse realista no no es que no es que nos estamos alejando esto después es cuestión de ir buscando los elementos geométricos que a mí me gusta mucho usar para sintetizar que son estos que estoy haciendo ahora hay casi que no se ve esto en instagram perdón no sean cilindros son figuras medio cónicas ahí está con los bracitos más para adelante después hay un montón de otras herramientas para que esto quede más o menos bien pero creo que las primeras que serían las proporciones me es mucho más fácil usar módulos que a ver acá me querían preguntar quería preguntar si puedes mostrar lo que sería el brazo pero 90 y 45 grados para entender las formas bueno bueno sí como no bueno vamos a volver al bracito este que nos quedó a mitad de camino este brazo entonces ahí se ven un poquito los músculos voy a sintetizar lo que falta lo que está en verde sería este músculo que se llama extensor común de los dedos que pasa por abajo de una especie de muñequera que se llama retináculo y después acá veríamos un músculo que se llama extensor propio del meñique y otro que se llama cubital posterior que acá no lo vemos por el giro que tiene este brazo pero ahora vamos a ir viendo otros movimientos que tiene acá les había contado que había uno que iba en diagonal que se llama pronador redondo y del de este tendón del bíceps a ver que ese modelo no podría jugar en contra del dinamismo de la pose cuál sería el siguiente paso a tu juicio mira wichagram wichagram los módulos siempre enfrían el dibujo los módulos y cualquier construcción siempre van en contra de lo que es el dinamismo siempre por eso lo primero que está bueno es la línea de acción supongan que la línea de acción sería bueno esta persona está caminando pero bueno y cómo está caminando no 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 es solamente la pose que hace sino cómo la hace una cosa es la acción puedo estar sentada pero cómo estoy sentada sentada nerviosa sentada cansada sentada entonces siempre hay una acción que es correr saltar caminar sentarse no sé qué y un cómo hace esa acción supongan acá está caminando pero súper cansina no como imagínense que ya esta persona está muy cansada la exageré un montón pero primero es esto primero es la línea de acción que es esta línea gruesa que estoy pasando que me dice cómo está haciendo eso distinto a que si lo hace vigorosamente no como está caminando pero está esto parece muy de dibujos animados pero creo que que está bueno porque lo explica no sea acá esta persona está caminando pero mucho más vigorosa está recién sale de la casa tempranito desayuno bien como todo entonces estas curvas son las que expresan de qué manera va a ser la misma acción camina camina pero vigoroso este o cansado entonces la línea de acción es lo primero es el alma de la pose pero esto yo si tengo que ponerle anatomía no puedo empezar a trazar el musculito con la forma del supinador y primer radial del antebrazo no sé qué no no puedo empezar acá el sartor y empezar a meterle músculos directamente tengo que construir primero por arriba entonces en esto primero que tengo que construir voy a usar los módulos o sea que primero la línea suelta después el módulo que me empieza a jugar en contra pero bueno mi trabajo como dibujante es no no aplanar el dibujo no destruirlo es que siga siendo lindo y después la anatomía pero tengo que ir paso a paso tengo que ir construyendo paso a paso desde lo más esencial que es la línea de acción hasta la pasando por la construcción sí o sí hasta la parte muscular si me salto alguna de esas cosas pierde el dibujo se me desarma a casa roja me pregunta cómo se vería el supinador y primer radial junto al brachial en un brazo del perfil externo bueno terminó esto y vamos para allí acá entonces del tendón del bíceps se desprende una pequeña bandita que se llama poneurosis bicipital no estoy mintiendo porque no me acuerdo nunca cómo se llama eso pero no importa un alumno una vez le puso de nombre banderita anatómica y a mí me gusta eso es como que nunca siempre me pasa lo mismo me olvido cómo se llama pero sería como una especie de tejido como un tul que envuelve y se va hacia atrás que esto hay gente que se le marca no hace falta hacer musculos a mí me pasa y no tengo músculos que se hace como un aplastamiento chiquito y después otra vez sale el brazo y acá se desprenden un par de músculos uno se llama palmar mayor otro palmar menor y después hay uno que se llama cubital anterior viene el cúbito y después viene el cubital posterior que está de acá se hay anterior y posterior pero en este brazo no se ve ninguno de los dos así que bueno vamos a cómo se vería el antebrazo y el brazo de perfil sobre todo por estas preguntas del braquial no es que qué pasa con el braquial entonces bueno vuelvo a mi lienzo en blanco y cómo sería este bracito de perfil bueno el bíceps el brazo estaría así no como y voy a hacerlo extendido y en flexión primero hago una construcción rápida obviamente lo mejor siempre es cilindro esferita cono todo eso sobre todo para los que recién empiezan está bueno que lo puedan construir por ahí esta persona está de perfil así que voy a construirlo un poquito más entonces voy a tener el deltoides el deltoides es como el señalador de google map que es así que tiene esta puntita esa puntita divide tríceps tríceps atrás y bíceps adelante entonces vamos a hacerlo así también la puntita ahí esto sería el pectoral que se va para para el frente acá estaría un poquito la clavícula acá hay algo que se llama cromión hay mucho mucho para para ver de la anatomía el homóplato la espaldita bueno entonces acá el bíceps hace esto muy distinto a lo que imaginamos que es una bolita esto de acá se va a hacer como una bolita cuando flexionamos si no no a ver qué dice totalmente de acuerdo sin embargo en la enseñanza muchas veces partimos enseñando a modular y estructurar perdón y luego cuesta que los estudiantes vean la temperatura de la pose incluso les cuesta sí 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 nadie dijo que era fácil dibujar cuesta mucho pero yo creo que es importante en algún punto construir porque la construcción contiene a la musculación también hay como ramas donde es todo más expresivo y la figura que que dibujamos no necesita tanta contención geométrica no hay hay muchos artistas que trabajan con mucha soltura la figura y lava es como que abandonan en algún punto digamos yo digo abandonar pero no es que la abandonan es como que dicen mi dibujo terminó acá y es un dibujo súper expresivo súper artístico y no tiene esa contención geométrica y es perfectamente válido no yo lo que voy a lo que voy es más a una anatomía de tipo realista porque es lo que a mí me encanta disfruto mucho de la gente de los dibujos de personas que hacen con soltura la verdad lo disfruto y luego y me encanta pero en mi caso particular me gusta más este tipo de anatomía no cada uno elige hasta dónde me gusta esta anatomía más realista y me gusta enseñarla que después con esas herramientas cada artista hace lo que siente más no capaz siente se siente mucho más con identificado con algo suelto o se siente más identificado con algo más más así más metódico no más este académico yo me siento más más a gusto con lo académico por eso lo enseño pero pero hay tantas corrientes y me parecen todas válidas así que sí digamos que si vos sentís que tus alumnos se pierden cuando empiezan con la geometría pierden la frescura y demás está bueno llevarlos por un camino más de soltura sin tanta geometría es como que cada uno tiene que ir buscando lo que lo que siente mejor yo creo que el dibujo más académico da una base para que habilita la síntesis te habilita porque te da seguridad no porque te mereces o no te mereces hacerlo es simplemente te da unas herramientas que que te ayudan te ayudan a que esa síntesis tenga como una resonancia con la realidad que creo que eso siempre suma siempre gana pero bueno no como que hay aire todo y está todo bien bueno acá estoy dibujando y no estoy contando nada pero acá tengo entonces el deltoides que es el hombro que está dividiendo tríceps de bíceps y acá en el medio me queda un espacio el tríceps siempre va a tomar la dirección del codo porque su inserción es en el codo entonces siempre va a tener esa tendencia a irse para atrás bien para atrás el bíceps va a irse bien para adelante siempre porque tiene que encontrarse con su huesito que es el radio y lo que queda en el medio primero vemos al supinador y al primer radial que están tomando esa partecita que les contaba acá lo divido solo para que tengan idea de que son dos músculos siempre hay una parte que sale con una curva muy violenta y eso es para entender que esos son el supinador y primer radial después inmediatamente hay atrás hay un huequito profundo ese hueco es un lugar donde se ve el hueso subcutáneo quiere decir que no hay nada por arriba de ese hueso entonces se ve este huequito y a partir de ahí sale una diagonal también que se va hacia este huesito que tenemos que yo digo que acá este huesito tiene este aspecto como redondito y cónico para arriba es como un duende con un cono con un bonete digamos porque realmente si nosotros tocamos vamos a sentir que el hueso continúa y es todo el cúbito o sea que es el codo el codo y acá arriba también hay otro pedacito de codo pero que ya parece como más una zanahoria que esos son el mismo hueso solo que los músculos tapan y tapan entonces no los vemos completamente pero es siempre el mismo huesito entonces fíjense que no es tan difícil acá el antebrazo se divide en dos corrientes después tenemos entonces supinador primero acá primer radial después tenemos uno que llama segundo radial que siempre está muy oculto o sea que es algo profundo no sobresale demasiado y esto todo es un mismo músculo que es el que pasa por el retináculo así y se divide en estos tendones que quedan a simple vista cuando nosotros miramos nuestra mano no es que estamos viendo los huesos estamos viendo los tendones de este mismo músculo que se llama extensor común de los dedos viene el propio del meñique que ya se los había nombrado y otro que se llama cubital vamos a hacerla acá el cubital posterior que es este cubital posterior entonces ahí lo que estamos viendo acá en el medio es el braquial entonces del lado externo del brazo vemos el braquial pero del lado interno del brazo también lo vemos qué es la temperatura de la pose esa es una frase que usó acá un compañero que preguntó que supongo que tiene que ver con esto como que está transmitiendo y cómo lo está transmitiendo supongo que es la temperatura pero bueno si estás y querés explicarnos qué es estaría buenísimo yo te leo a ver si te encuentro el comentario esto de acá es ese son esos musculitos que se encargan de mover el pulgar que también salen con una diagonal para afuera diagonal hola gustavo derfler cómo te va bueno y la parte interna del brazo voy a hacerlo acá para que vean que otra vez vuelven a aparecer esos mismos elementos acá una mano en supinación el lado interno o sea que acá hay alguien que está mostrándonos su bracito ahí extendido voy a poner acá una referencia para que se note el cuerpo entonces en este lado tendríamos primero bíceps que también se ve como esta pildorita que está bueno siempre a mí me gusta hacerle esto no esto de acá que es un poco la forma del músculo en sí y esa esa profundidad que va a buscar el tendón que es este el tendón de inserción después están el supinador y primer radial que ahora como la mano está en supinación ahí nosotros vamos a notar que la mitad del antebrazo prácticamente está ocupado por el supinador y primer radial ahí que se van al contorno no es como que enseguida se vuelven contorno del brazo no es que todo el tiempo ocupan la mitad del antebrazo se vuelven contorno del antebrazo quise decir después teníamos este que era como una curvita y esta curva homogénea esta curvita se metía por acá que es el plonado redondo esto viene por acá que es esa bandita que aplasta un poquito esta parte y después teníamos palmar mayor estos todos parecen como patas de pollo así como gorditos y tendón largo tienen esa característica los superficiales hay más profundos pero no los voy a contar porque son muchos palmar mayor palmar menor que es éste y después el cubital anterior que esté acá si bueno ahí me están diciendo que se ve súper mal en youtube no sé eso supongo que tiene que ver con la velocidad de internet que estoy teniendo perdón por esto bueno acá wichagram dice si es algo que tomo de agustina caruso la temperatura de la línea pero el concepto concuerda con la frialdad lo que nos puede llevar el módulo versus el mismo que aporta la línea de acción si la línea de acción es dinámica pero lo que decía antes depende a dónde querés llevar tu anatomía si la querés dejar en esos primeros pasos sueltos y dinámicos perfecto pero si querés llevarlo a algo más anatómico hay un punto en el que vas a tener que estructurar y la idea es estructurar y ser blandos pero eso se obtiene con el trabajo no es que no son fuerzas que se pelean simplemente hay que saber cómo manejarlas o sea una cosa no quita la otra acá tengo entonces el tríceps ahora el tríceps se ve del lado de adentro yo acá hice una formita como una parece una alita de abejita realmente ese músculo tiene esa formita tiene como un tendón que le da esa forma medio aplanada y después el músculo que se llama porción larga del tríceps también tiene una forma como que una cosa emula a la otra son parecidas y acá en este caso se verían así y el braquial muy poquito se va a ver porque el bíceps viene ahí esto que estoy señalando en oscuro sería el braquial este pronado redondo y esto que está acá todo sería tríceps a ver voy a ver que en youtube me habían preguntado algunas cosas muy atrás tengo que ir bueno acá voy para atrás me preguntaba no a si podía dibujarlo a 90 oa 45 a 45 grados voy a voy hacia eso qué más a bueno agradecimientos buena onda muchas gracias me pregunta marcela para practicar qué es lo que más recomiendo modelo vivo fotos libros mi manera de estudiarlo al principio era con fotos buscaba fotos de hecho las calcaba muchas veces como para integrar ese recorrido que hacen las masas después muchos libros de anatomía agarré para ir viendo el músculo cómo se llama y si lo podía identificar en la foto con las luces y sombras el modelo vivo ayuda muchísimo no siempre tenemos oportunidad de tenerlo pero cada oportunidad que tengan de trabajar con modelo vivo por favor aprovechenla es muy bueno eso y después fotos y mirar muchas fotos copiarlas entender tratar de entender qué es lo que vemos más allá de la foto no eso es súper importante bueno acá me dicen que cuidado con el chat tapa un poco lo que lo que estoy dibujando acá lo voy a mover todo si tengo que tengo que ayornarme con todo esto es demasiado para mí bueno entonces qué pasa con el brazo cuando está flexionado lo que va a pasar también con el brazo flexionado es que cambia muchísimo la forma en el que vemos al bíceps y dibujo esto y ya los voy dejando porque se supone que iba a ser una horita no más yo sé que eso siempre es mentira que yo me copo y sigo pero bueno quedé que íbamos a ver a una amiga que se mudó hace poquito hace un par de días no más y vamos a hacerle el aguante por ahí así que en un ratito me tengo que ir bueno este sería un esquema para dibujar yo sé que se ve como medio medio feo voy a tratar de que de que cambie eso bueno ahí va el antebrazo tiene algo también que es medio difícil de distinguir pero es una pequeña planicie acá en esta parte después mírense su brazo van a ver que si observan hay una parte del brazo que tiene una planicie y esa planicie tiene una formita así que yo le digo que es el diablito que tenemos dentro eso acá estaría la mano esta pequeña planicie le dan bastante identidad a un brazo que si no a un antebrazo que si no es como muy homogéneo este es una pequeña planicie que me parece clave para para poder moverlo entonces en este caso esa planicie estaría apuntando hacia adentro siempre tiene la característica de apuntar hacia donde está apuntando la palma de la mano o la mano en sí la dirección entonces en este caso que la mano está apuntando hacia la cara de esta persona esa especie de planicie también eso nos ayuda que a construir el antebrazo a poder hacer una curva y una recta y de esta lado de este lado una curva esa curva se vuelve un poquito más con contracurva cuando llega al codo después entra con una dirección acá hay que tener cuidado porque a veces uno se tienta en hacer un codo así bueno esto no va es como más suave y después esto que baja que es lo mismo que les contaba antes como una plataforma aplanadita con forma de ala de abejita esto que es una bolita es el bíceps y acá está bueno para para señalar algo que aparece que es un elemento que aparece cuando levantamos los brazos sobre todo que se llama coraco brachial es un músculo que yo les decía había otro músculo más profundo en el brazo se llama coraco brachial tiene forma como de cinta como una cintita o una manguera así medio tubular pero como el bíceps lo tapa y el tríceps también es como que le roba un pedacito y le roba un pedacito y termina siendo como una especie de cono ese cono lo vamos a ver cuando alguien levanta los brazos mucho que se llama coraco brachial entonces el coraco brachial acá juega un rol importante porque divide tríceps que se va bien hacia el codo y bíceps que se va hacia su inserción que es el radio su huesito entonces todo lo que queda acá en el medio por un lado tenemos el epicóndilo del húmero que es este este pedacito de acá que ustedes si miran su brazo a la parte interna van a ver que pueden tocar un hueso ese huesito se ve también un pedacito más no es solamente es otra vez una carita con un bonete y lo que queda acá en el medio que no es acá esto es hueso también y tendón del tríceps es todo brachial pero primero voy a hacer esto voy a hacer ese músculo que corre en diagonal que es el pronado redondo y después voy a hacer bíceps para acá tríceps para acá y todo esto que está acá es brachial ahora bien con el brachial que pasa en la parte interna siempre se va a ver como hundido nunca va a sobresalir como pasa en el lado externo hay personas que tienen tanta masa muscular que del lado externo del brazo se ve súper hacia afuera pero en este caso el interno no importa que sea muy musculosa la persona eso casi no se ve o sea realmente se ve algo medio hundido medio metido para adentro y después acá teníamos los músculos que les contaba antes acá puede ser que veamos es bueno esto es supinador y primer radial palmar mayor palmar menor y cubital anterior y acá vemos el cubito que es el codo codo y cubito es lo mismo entonces acá estaríamos viendo esos musculitos el retináculo esto lado interno del brazo y lado externo va a pasar va a ser muy parecido pero ahí sí vamos a notar voy a dejarlo acá sí que vamos a notar como el brachial de pronto puede tener otra forma no de el contorno va a ser el mismo porque da igual el contorno acá va a estar la espalda esta persona otra vez el deltoides va a dividir a ver acá perdón a la gente de instagram otra vez el deltoides va a dividir tríceps de bíceps bueno en este caso lo que sí vamos a notar es que el bíceps entra acá como que entra pero acá no vamos a ver que lo que lo que está pasando es que es que esto va a estar por ahí no lo que lo que está invadiendo es esta línea por sobre la del bíceps vamos a tener acá el homóplato de esta persona el deltoides que va a ir hacia lo que se llama raíz del homóplato acá vamos a tener tríceps que primero el tríceps baja en diagonal siempre pasa eso con el tríceps y después acá lo mismo acá es como que estos dos espacios están preparados para recibirse mutuamente en este plano y justo este acá de la espalda y después esto se viene para ahí entonces acá tenemos deltoides el deltoides baja y está como que casi a un centímetro no más de encontrarse con el contorno del brazo eso después fíjense en personas que tengan a su alcance para mirar van a ver que hay como un centímetro nada más entre que termina el deltoides y que empieza el contorno del brazo y acá otra vez tenemos esa marca del deltoides que dice para acá todo tríceps para acá bíceps que el bíceps se va y lo perdemos el bíceps se ve como una bolita eso es como para otro vivo más no todo lo que pasa a nivel motriz y esto que vemos acá es brachial qué pasa con el brachial en la parte externa que sí se puede ver con volumen y hay personas que son tan musculosas que se ve como un volumen para afuera muy muy marcado y acá lo que vamos a ver es esto como dos gestitos que está bueno marcarlos que serían por un lado supinador y primer radial y por el otro lado todos los que sería el extensor común de los dedos acá tenemos supinador y primer radial acá tenemos segundo radial acá tenemos ese huequito que marca el encuentro de los huesos acá tenemos al cubito al codo que es el cubito tenemos un poquito el hueso y un poquito lo que sería la parte interna del antebrazo o sea el cubital anterior y acá el cubital posterior el antes y el después tenemos acá un encuentro de huesos y músculos y acá en el tríceps tenemos basto externo del tríceps acá el basto interno no se ve y este sería la porción larga el interno no se llega a verse que ahí vemos solamente dos de los tres bajos musculares que tiene el tríceps acá esto sería dorsal este sería redondo mayor trapecio y esto hundido estaríamos viendo un músculo profundo que se llama romboides y espinales por acá así que bueno eso sería flexión y lado de atrás del brazo a ver cómo combinar construcción y expresividad yo creo que eso es práctica absoluta o sea realmente hay que meterse mucho ahí y practicar entender bien el tema de la línea de acción es practicarla mirar dibujos animados es una buena manera de entender la línea de acción porque todo el tiempo están jugando con eso con tres estancias que tiene una acción que es por ejemplo voy a tirar una piedra capaz cuando voy a tirarla no la tiro directamente primero me anticipo o sea que agarro la piedrita así no me estoy anticipando capaz hasta pongo un piecito acá adelante y el otro ahí más atrás y flexionado esto sería la anticipación la acción que es la acción sería tirar esa piedra que allá voy y tiro con toda esa piedra o la cabeza me queda oculta la otra mano me quedo por ahí atrás esta pierna me quedo acá ya más adelante y la otra atrás porque balanceé todo mi cuerpo o sea es bien distinto lo que está pasando acá la acción en sí que es esto la línea de acción es la acción y la reacción es que pasa después porque capaz con tanta fuerza que hizo todavía la mano sigue siguió camino no la tiró para allá pero siguió camino para ahí este brazo quedó así para acá como que hay como una especie de torsión quedó esta pierna hacia acá y esta otra así porque realmente hizo toda una torsión y le vemos la espalda como que entonces tenemos la anticipación la acción y la reacción eso es todo es eso está bueno verlo en dibujos animados porque constantemente vamos a encontrar esto una curva que fíjense que se va para un lado después la curva que está haciendo prácticamente lo opuesto y después esto que sería como el ablande no como ablandar toda la situación hay una tensión para un lado tensión para el otro y ablande que sería la reacción después de lo que hizo eso está bueno también a la hora de elegir una pose que necesitamos que pase si yo estoy hablando de un hada que va saltando entre los charcos capaz no elijo una pose total acción no elijo una pose ni tan marcada para acá ni tan marcada para allá sino un ablande no como que un hada o una ninfa iría todo el tiempo ablandándose saltando y cantando entre los nenúfares por ejemplo entonces usaría una pose blanda para marcar una acción pero si estoy haciendo un superhéroe que está como transmitiendo toda una sensación de fortaleza de capacidad física y superfuerza y demás siempre voy a usar puntas lo que llaman puntas de animación que serían estos extremos lo que lo que hace como anticipación con mucha fuerza o la acción en sí con mucha fuerza entonces también por eso los superhéroes siempre son tan duros y hacen cosas tan duras no porque hacer una elegir para un superhéroe una pose de ablande es como quitarle totalmente la fuerza entonces está bueno en una posición de un personaje que estemos haciendo qué quiero transmitir con el personaje qué es lo que quiero decir en ese momento para ver qué qué instancia de la pose elijo entonces cuando voy a elegir una pose estaría bueno pensar qué hizo antes y qué va a hacer después de esa pose si es una pose muy estática y se va a quedar ahí un rato porque está pensando, durmiendo, descansando, comiendo o si empezó de algo y se va hacia otra cosa eso es súper importante también y bueno la práctica para mí es súper importante la práctica acá pregunta Reikiu si la punta del codo es verdad que es el cúbito si es el cúbito si hay una especie de rótula como en la rodilla no lo que tiene la rodilla voy a cambiar esto un poquito ahí la articulación de la rodilla es esto este es el fémur la rótula tiene un tendón rotuliano y flota como en el aire en realidad está sostenida por el tendón y el codo es algo parecido si lo pensamos así en términos de síntesis y así así es esto y acá estaría eso fíjense son parecidos pero lo que hizo la naturaleza en el caso de la rodilla es darle esta posibilidad de flexionar y en el caso del codo no porque también la rótula funciona como polea para estos músculos porque tienen que hacer una mega fuerza y ustedes saben si estudiaron en física cómo son cómo es el funcionamiento de una polea y cómo ayuda a duplicar triplicar cuadruplicar la fuerza entonces en el caso de la pierna esta rotula funciona como una especie de 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 roldana no como una roldanita y acá en el caso del juego es como que esto es parecido la función y de alguna manera también acá el número cuando está estirado totalmente cuando está extendido nuestro brazo esto de acá parece que está clavándose en realidad el número en el lado de atrás voy a dibujar acá tiene una pequeña fosa que se llama fosa del olecranon como un agujerito una profundidad y ahí atrás va encajada esa parte del cubito justamente se encaja ahí cuando nosotros flexionamos es como que eso es como una especie de manito con una agarradera acá estaría el número digamos que acá esa fosa queda al descubierto queda libre pero cuando flexionamos es como que se encaja esa especie de manito adentro de la fosa del olecranon o sea que ahí hay hay como unas similitudes y unas diferencias importantes a ver a ana dice podrías marcar la axila en ese brazo que están haciendo porque no entiendo bien cómo va la axila es un quilombo pero la voy a dibujar por supuesto entonces acá para mostrar una axila lo que voy a hacer es llevarlo al extremo que es levantar el brazo siempre que vamos a dibujar alguien con el brazo levantado está bueno para mí este esquemita que es caja torácica pectoral que está insertándose en el esternón en la clavícula también la clavícula ahora está levantada de este lado no y de este lado sí el bracito que se va para arriba cuello el pectoral hace esto la dorsal caja torácica y acá lo que va lo que va a pasar es veo veo el deltoides veo el tríceps veo acá el resto del brazo y acá la axila tenemos un músculo de llama redondo mayor es mucho es mucho lío si nunca lo estudiamos porque aparecen cosas extrañas que no se pueden identificar entonces es importante tomarse el tiempo de estudiarlo no o sea yo lo puedo decir rápido y hay alguien que va a captar y hay muchos que no que no se va a entender que estoy diciendo pero bueno tampoco quiero dejar una pregunta sin responder pero esto sería entonces bíceps voy a agrandar acá la imagen hay también en el canal de youtube hay un no en instagram está hay un vídeo donde explico justamente cómo funciona la axila qué pasa en la axila así que si querés chusmear ana estaría bueno que te metas ahí vas a encontrar más información esto es algo muy rápido pero bueno esto que estoy haciendo acá es ese cono que les contaba antes es un cono que continúa para los dos lados es cono para allá y cono para allá que sería el coraco braquial es este conito y está unido el coraco braquial a mí me sirve mucho identificarlo así ahora mismo esto no dice nada pero si lo pongo al revés es como un número 3 acá sería un número 3 invertido que ese número a mí me ayuda un montón a darle un final al torso y un comienzo al brazo entonces ese 3 sería coraco braquial que es este coraco braquial más redondo mayor que es este músculo esta es dorsal esto es tríceps y esto es bíceps y lo que está acá en el medio es todo braquial que es lo que habíamos visto hoy deltoides dice acá quien dice Juan gastón gastón pacheco dice dice deltoides bueno cuento deltoides y me voy porque ya esto es me pasé como estaba previsto bueno deltoides tiene tiene mucha magia del deltoides porque funciona en se puede dividir en tres grupos grandes aunque son siete en total cuando vemos un torso de frente vamos a ver que se puede dividir el pectoral tanto en masculina como femenina acá estaría el bíceps acá estaría el tríceps y este es el deltoides el deltoides tiene tres gajos que cuando los vemos desde otro ángulo a ver por ejemplo si lo veo de espaldas voy a mover esto un poquito para allá ahí lo veo de espaldas acá esta persona estaría así el cuello voy a ver el homóplato ahí estaría el homóplato esto es una síntesis nomás el homóplato es más complejo que esto y el deltoides viene y se inserta en la raíz del homóplato que sería justo este bordecito el homóplato tiene esta forma justo en esta parte que se llama raíz se inserta lo que pasa es que llega la parte muscular llega un poquito hasta ahí nada más y toda esta otra parte cita que voy a razonar más fuerte citó sería todo tendón acá hay uno dos tres bajos musculares son tres o son cuatro cuatro creo cuatro cinco seis siete sí acá hay cuatro gajos musculares estos bajos musculares se llaman espinales gajos o haces no haz como haz de luz entonces este es el haz espinal este se llama haz acromial que voy a dibujar ahora que lo estoy dibujando con un grafismo diferente porque parecen como una trenza estos de acá este se llama haz acromial acromial porque están en una zona esta zona del homóplato que se llama acromion entonces cada parte del deltoides se llama como el hueso donde se va a anclar este se llama espinal porque se inserta en la espina que es esto de acá se llama espina pero cuando llega al borde de afuera se llama acromion entonces espinal acromial y clavicular en esta parte de adelante porque se inserta en la clavícula en la clavícula tenemos dos gajos musculares que son estos entonces tenemos gajo clavicular acromial y espinal acá ve un poquito de la acromial y los tres se pueden mover o todos juntos o independientes uno del otro si yo lo veo de arriba voy a notar que está supongan que esta es la espalda de una persona que la estoy viendo de atrás de arriba perdón este es el pectoral acá estaría el brazo lo voy a hacer como si estuviese en perspectiva acá la mano chiquitita el brazo así acá el cuello la clavícula la clavícula es como un arco acá un arco de flecha o uy perdón es como una manubrio de bicicleta y acá veríamos la parte espinal perdón clavicular que se engancha en la clavícula en el último pedacito de la clavícula que sería lo que sería el manubrio de la bici el donde está el freno el puño entonces esta parte sería clavicular esta de acá que es toda trenzada sería acromial y esta de acá con el delto y el homóplato que se va para acá sería espinal fíjense que son bien distintas las formas esto al final es como una especie de gancho de una pinza de un cangrejo acá bueno es así como una pinza de cangrejo que esto en realidad viene de delta de la letra delta o de los deltas de los ríos un río así así y se abren muchos brazos entonces se forma una delta un delta por eso tiene esta forma y por eso se llama así delta deltoides y después que más la manera de actuar cada uno de esos músculos es muy diferente por el lugar donde está que esto acá perdón a ver ahí va porque me sale naranja porque tengo acá naranja bueno les cuento entonces cómo son estos tres gajos y esta vez si me voy bueno los tres gajos musculares cuando el músculo es un músculo simple es una parte fibrosa muscular un tendón de origen y un tendón de inserción esto este músculo cuando se activa es increíble todo el proceso para activarse es una cosa impresionante creo que no lo puedo contar porque es larguísimo también cuando se activa pasa esto se vuelve gordito y se achica lo que hace ya se encoge como un elástico lo que hace es unir un huesito lo vuelve más cerquita de otro huesito no acá los huesos están lejos y acá los acercas básicamente esa es la función del músculo este es un músculo simple pero el músculo deltoides tiene dos tipos de músculo músculo simple que serían el espinal y el clavicular son bien simples pero están el músculo acromial que es el único diferente que es un tendón en vez de un tendón en cada puntita tiene un tendón que lo recorre totalmente y después tiene unos bajitos fibrosos que van para un lado este tipo de músculo se llama músculo unipeniforme unipen unipen unipeniforme capaz lo escribí mal unipeniforme y con dos n tiene voy a escribirlo bien unipeniforme que es con forma de pluma de una pluma y después ahí están los bipeniformes que tienen del otro lado también ahora sí yo les digo este este músculo como funciona si éste lo que tiene que lo hace moverse tanto hincharse tanto en la parte de fibra la parte de tendón no porque no se hincha qué función puede tener un músculo así la función de un músculo así es de muchísima fuerza porque el tendón básicamente va a anclar con mucha fuerza mucha resistencia pero cero flexibilidad entonces cómo se entiende esto solo lo que lo voy a explicar es esto como para los que están por instagram que no me pueden ver que no puedo hacer monerías en la pantalla para explicar si ustedes agarran a una persona que esté cerca y miden esto de acá acá y le hacen mover la el brazo para cualquier dirección van a ver que esta medida no cambia nunca o sea que nunca se estira nunca se aleja este punto de este punto de la cromial entonces ahí se entiende cuál es la función es función de mucha fuerza mucho anclaje pero no tiene flexibilidad porque no la necesita para nada pero si necesita mucha fuerza porque cuando levantamos los brazos así en t no tenemos otro músculo que nos ayude que nos haga de soporte hay músculos que nos ayudan a arrancar ese movimiento pero no a sostenerlo por eso acá el brazo necesita un mega músculo muy resistente pero no hace falta que sea elástico ahora si ustedes toman este punto de acá y lo miden y acá esto y le piden esa persona que mueve el brazo van a ver que esto de pronto cuando movemos el brazo para atrás se vuelve súper cortito y cuando mueve el brazo para adelante esa medida se dispara totalmente lo mismo si medimos este punto y este le pedimos a una persona que lleve el brazo para adelante se vuelve muy chiquitito y si le lleva lleva el brazo para atrás se vuelve muy largo entonces ahí vemos como este el hombro necesita músculos elásticos para ir para adelante y para atrás pero mientras tanto este no necesita ningún tipo de elasticidad porque ese espacio nunca crece nunca se cambia este músculo que es un músculo simple tiene como apoyo al pectoral cuando necesita moverse esta parte del deltoides tiene el músculo de la espalda que les le ayuda de soporte pero cuando levantamos el brazo como un vuelo lateral no tenemos a nadie que ayude a la cromión a la alasa cromial por eso necesita ser un músculo con mucha fuerza y no necesita nada de elasticidad voy a mirar algún mensaje más y ya lo voy soltando bueno acá hermano dice que no encontró libros donde hablen mucho de la parte interna de la axila en la axila no hay tantas cosas bueno hay muchas cosas sí pero tampoco son tan misteriosas digamos que la axila vamos a encontrar el redondo mayor vamos a encontrar la dorsal el pectoral pectoral menor más interno y el coraco braquial después bíceps y tríceps que van saliendo como del mismo lugar pero no es tan misterioso solo es hay que aprendérselos no no es que no es que pasan cosas más misteriosas que esas a ver qué más qué tanto suele ocultarse la clavícula cuando los brazos se desplazan para arriba cuando una persona es muy flaquita muy pero muy muy chiquita cuando levanta los brazos la clavícula igual se sigue viendo ahora una persona un poquito más obesa o con mucha masa muscular cuando levanta los brazos se oculta totalmente la clavícula no vemos nada esto va a quedar guardado dante dante dual de pregunta si va a quedar va a quedar en youtube y va a quedar también en instagram así que no se preocupen bueno yo lo voy soltando les agradezco un montón me disculpo porque la primer parte fue medio accidentada los les avisé que iba a ser a una hora y empecé como 20 minutos después eso fue una lucha cuerpo a cuerpo con la tecnología de la así que bueno supongo que la próxima va a ser más fácil espero yo así que bueno les agradezco un montón disculpenme si no leía alguna pregunta la verdad que ella después voy a voy a mirar qué cosas me perdí si puedo contestar de manera privada lo voy a hacer pero bueno muchas muchas gracias por acompañarme y ya voy a anunciar el próximo de los encuentros les voy a contar de qué se trata y también bueno hay novedades que pronto en las redes van a salir que son workshop que voy a estar dando son siete workshop de acá hasta el año que viene hasta marzo del año que viene para tratar de abarcar esos temas que siempre me preguntan y nunca encuentro la forma de ofrecerlos así que van a estar y gracias cori bueno muchas gracias a todos nada los espero también en los próximos vivos y para los que se hayan anotado en el curso de cabeza manos y pies la semana que viene los veo los espero y bueno mil gracias chicos muchas gracias por por bancar ahí siempre un beso enorme hasta luego y todo y